Vivo acá en la residencia universitaria hace aproximadamente 6 años. Cursé la mayoría de años de mi carrera, la cual estoy ahora terminando, acá en la residencia universitaria. Hablando de mi experiencia de haber vivido acá, fue uno de los mejores años, por así decirlo, de mi vida, más allá de que la universidad, una de las mejores o más lindas etapas que uno transita, tuve la oportunidad y el beneficio de haberlo hecho acá. La verdad que, no sé, me vienen tantos recuerdos a la mente, pero fue una gran oportunidad de la cual estoy muy agradecido y hoy en día puedo decir que estoy terminando una carrera gracias a la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Nos podés contar cómo accediste, cómo se accede a la beca de residencia? Sí, hay una secretaría que es la de Bienestar, la cual lleva adelante toda esta articulación para poder postularse como posible becario, la cual consiste en una entrega de documentos mediante la elaboración de un análisis socioeconómico y también un estudio de cómo uno va relacionándose con la carrera en función de cuántas materias vas aprobando por año, es lo que te permite a vos acceder a la beca y mantenerla a lo largo de los años. Música 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 Música